Era de ti, te tuve cerca y ahora estás tan lejos Pero prohibirme recorrar lo nuestro es imposible, es imposible No me perdono, sé que te perdí, pero expiraron los remordimientos Mi dictador y el no dejarte ir, debe haber sido mi primer decreto ¿Cómo te atreves a volver? A darle vida a lo que estaba muerto La soledad me había tratado bien, y no eres quien para exigir derechos No, no, no